es un gusto saludarles queridos amigos y amigas desde aquí desde efe producciones hoy vamos a aprender a eliminar completamente si completamente el historial de navegación de google chrome así es que acompáñenos a este nuevo tutorial cuántas veces les ha sucedido que cuando usted está en su navegador de google chrome cuando usted abre algún tipo de programa se vuelve completamente lento a veces no se abren los programas y por lo regular su navegador no trabaja como debe ser con rapidez esto sucede amigos y amigas cuando tenemos mucho historial de navegación guardado dentro de nuestro navegador de google chrome hay muchos amigos y amigas que saben cómo eliminar el historial de navegación pero hay otras personas que de pronto desconocen del mismo y es por eso que en esta ocasión vamos a darles a conocer cómo podemos eliminar completamente el historial de navegación de google chrome lo primero que tenemos que hacer es ingresar al navegador de google chrome nos dirigimos a mano derecha aquí están tres puntitos vamos a darle clic donde están los tres puntitos nos dirigimos donde dice historial avanzamos hasta acá y le damos clic a la rapidez se nos aparece otra página como podemos darnos cuenta aquí nos aparece el historial de navegación todo lo que nosotros hemos navegado a través de google chrome nos dirigimos a mano izquierda aquí donde dice borrar datos de navegación le damos clic y en pocos segundos se nos abre un recuadro donde dice borrar datos de navegación aquí viene una parte muy importante que muchos amigos y amigas no lo toman muy en cuenta aquí hay una opción que dice tiempo si le damos clic en esta flechita nos aparecen algunas opciones última hora últimas 24 horas últimos siete días últimas cuatro semanas o desde siempre esto quiere decir que donde nosotros en marquemos se va a eliminar el historial de navegación a nuestro gusto si le damos aquí se va a eliminar únicamente el historial de navegación de la última hora y así sucesivamente pero les recomendamos que le den en la opción donde dice desde siempre porque en esta opción se va a eliminar completamente todo todo el historial de navegación que hemos realizado en google chrome pero esto no queda así hay otro punto más interesante todavía si nos damos cuenta aquí a mano izquierda existen algunas opciones historial de navegación historial de descargas cookies y otros datos de sitio archivos e imágenes almacenados en caché contraseñas y otros datos de inicio de sesión datos para autocompletar formularios configuración de sitios y datos de aplicaciones alojadas a usted le puede aparecer así no todos los cuadros pueden estar marcados le puede aparecer de esta manera o de otra forma pero porque es importante este punto que les vamos a dar a conocer si no están marcados todos los cuadros solamente se va a borrar lo que usted tiene marcado en este caso si le doy en borrar en datos solamente me va a borrar la configuración de sitios y los datos de aplicaciones alojadas nada más porque porque estos están marcados por eso cuando usted llegue hasta acá asegúrese por favor que estén marcados todos todos los cuadros y si no le están proceda a marcarlos uno por uno esto es algo muy pero muy importante si están marcados todos los cuadros ahí sí se va a borrar completamente todo el historial de navegación cuando usted se haya asegurado amigo y amiga de que están marcados todos estos cuadros ahí sí con toda confianza le va a dar clic donde dice borrar datos y automáticamente se ha borrado todo el historial de navegación de google chrome estamos hasta ahí completamente entendido suelta perfecto existe otra parte muy pero muy importante que queremos que ustedes también le apliquen si nos vamos a mano izquierda aquí existe una opción que dice configuración avanzada vamos a darle clic en esta flechita donde dice configuración avanzada al darle clic ahí nos aparecen otras opciones y nos vamos donde dice sistema le damos clic donde dice sistema y automáticamente a mano derecha nos aparecen otras opciones aquí hay una opción que dice recuperar ajustes y borrar y dos opciones restaura los valores predeterminados originales de la configuración y limpiar el ordenador vamos a darle clic aquí donde dice limpiar ordenador nos vamos a mano derecha y le damos en la flechita y nos aparece otra opción encontrar software dañino chrome puede encontrar software dañino en tu ordenador y eliminarlo miren que esta opción muchos amigos y amigas lo desconocían a través de esta opción que es muy importante se puede encontrar algún tipo de software dañino que puede estar afectando tu ordenador y esto lo elimina completamente entonces vamos a darle clic donde dice buscar si se encontrado un software dañino lo va a eliminar completamente pero si no lo hay le va a aparecer esto que dice no se ha encontrado software dañino esta es la manera correcta de cómo nosotros podemos eliminar completamente el historial de navegación de google chrome recordarles a los amigos y amigas que nos están mirando a través de este vídeo que si usted quiere aprender a limpiar su pc su pc está bastante lento su pc tiene algún tipo de virus y quiere que su pc trabaje con la rapidez que siempre lo hacía en la parte de arriba le vamos a dejar una tarjetita para que puedan mirar ese tutorial y de esta manera usted pueda limpiar optimizar y acelerar su pc o su laptop completamente fácil no se olviden de suscribirse de activar la campanita de las notificaciones porque cada vez que subamos un nuevo tutorial usted va a ser la primera persona en que lo pueda mirar cualquier duda o comentario no lo dude escríbanos bajo este vídeo soy freddy valivieso desde fb producciones y nos estaremos reencontrando en un próximo tutorial hasta pronto